Muy buenas a todos, Podrosal Habla, y hoy vamos a jugar un poco más de Age of Empires 3. Notarán que estoy algo apurado, es porque después de esto me toca hacer el directo en Twitch. Así que no voy a perder más tiempo, continuemos la campaña que dejamos en pausa la semana pasada. Morgan alcanza Zain en las selvas de América Central, pero ¿serán los otomanos demasiado fuertes para poder derrotarlos? A ver... Jamás pensé que pondría un pie en las arenas de las dichosas Américas. Que los hombres permanezcan en grupo, no sabemos qué depredadores, animales o humanos acechan en la jungla. ¿Ven al puma blanco con el collar rojo? Será importante después. Pero es escuchar el diálogo y me pongo a pensar que, pues habiendo nacido en un país en América... ¿El disquiste caballero me va a perseguir hasta el nuevo mundo? Sí, perra. No queremos el lago de la luna, solo mantenerlo alejado del círculo. Zain nos ha derrotado, pero ya nos ocuparemos de él más tarde. Tenemos que poner en marcha la colonia. Sí, jefe. Zain, ven aquí. Cristo llama. Hay que enviar un mensaje a Malta. Podemos empezar a enviar suministros y refuerzos para seguir construyendo la colonia. Ok, ya me acuerdo de cuál nivel es este. Este nivel se resume en ya el juego completo, comillas, comillas. Este tipo de mapa sí existe para lo que es escaramuzas y multijugador, así que pues no es muy jodido. El ataque a Torbellino no hizo nada. A ver, Malta. Realizando envíos, buen trabajo ahora que tienes acceso a tu metrópoli podrás enviar cartas, que son estas cosas de aquí. Eso que acaba de sonar son los pedidos. Básicamente, esto son cosas que te puedes enviar a ti mismo, así que vamos a enviarnos oro y aldeanos, que son las dos cosas que necesitamos para después. Vamos a planear a futuro. Y ya podemos subir de edad, perfecto. A ver, voy a tener a los aldeanos ahí haciendo sus cosas. Morgan estará aquí cascándose con los nativos. De momento, este nivel es más un tutorial... Bueno, hay un tutorial propio, así, un tutorial que a uno sí le enseña, pero... O sea, este nivel te enseña cómo subir de edad rápido, cómo establecer colonias y cómo aliarte con los nativos, así que el fuño. Por ahora estamos aliados con los caribes, pero las tribus nativas y las mejoras que tienen con ellas cambian dependiendo del mapa. Como estamos en un mapa situado en el Yucatán, que es en México, nos aliamos con los caribes, pero en algún otro sitio de aquí debe haber incas y mayas y toda esa vaina. A ver, los otomanos ya subieron a la edad, todo significa que ellos ya pueden producir tropas, aunque pues nosotros estamos en buen camino, en lo que a ellos se refiere. Si vamos por acá... Acá están los otros nativos con los que nos podemos aliar. Y ya llegaron los otros, así que voy a poner a hacer esto y... Uy, socio. A ver, rápido. Ahora podemos dar cazas a Him y los turcos. Localiza y destruye el puesto de mando y el centro urbano de los otomanos. Listo. A ver, vamos a hacer esto rápido. Yo en Escaramuza normalmente empiezo las partidas así. Primero la economía, luego sí me centro en huevonaditas así. O sea, primero me centro en la economía y luego sí me centro en cosas como esta. Voy a ir por aquí. Voy a tener a los aldeanos trabajando. Ay, no hay más espacio de población. Lo sabía. Tropas otomanas, no me preocupo demasiado. No tengo madera para hacer casas. Genial. Estoy en difícil, pero se siente como jugar en... En normal. Bueno, moderado, pero pues el nombre no cambia mucho. Y ahí está la tercera tribu, pero está defendida por dos torres que no me voy a poner a destruir. Perdí dos ballesteros en esto. La venganza en el nombre de Dios va a caer pronto sobre ustedes. A ver, ¿qué me puedo enviar? Sabiduría popular nativa. Esa es buena, pero para más tarde. Ah, no, es que aquí están Lel. Me voy a poner todas las mejoras. Estudio pirámides mayas. Yo alguna vez fui a ver una pirámide maya en México. Lo chistoso es que si uno se para en cualquier lado de la base y aplaude, así... Bueno, eso fue un aplauso de mierda. Ahora sí fue apropiado. Si uno se para en la base y aplaude, el eco rebota súper chévere. Fue una chimba ver eso. También fue ahí cuando aprendí que los aztecas jugaban fútbol y... Al que perdía tenía que decapitar al ganador. Leñador. Vaya, recoja esa madera ya porque necesitamos de todo, huevón. De todo, man. No puedo decir esa palabra. Bueno, de hecho sí puedo decirla porque pues... Ser colombiano tiene sus ventajas. No voy a dar clases de etimología sobre ese tipo de palabras. Hemos descubierto la base pesquera de los turcos. Ajá. Si destruimos su muelle de pesca, pasarán hambre. Ah, sí, Morgan. Aplicando tácticas de la Unión Soviética. Qué divertido. No, no es divertido, la verdad. De momento... Voy a ir para acá. ¡Oh! A ver, arquero. Grupo emboscada. Voy a investigar eso. Maya está enseñando a tejer armadas de algodón. Calendario Maya. Podrías ir por esa. Ajá, se murió. Ah, tiene una artillería ligera. Estoy muerto. A ver, voy a enviar más madera porque es lo que necesito. Y tengo otro envío de alguna forma. No sé si soy yo o si soy demasiado gamer. Voy a hacerme un sanador. Que al día no está inactivo. Ah, este. No puedo hacer esto ni esto porque no tengo suficiente madera. Cuando llegue la madera. A ver. Esto es para que recojan comida más rápido, pero no lo voy a hacer todavía. Ya salió mi sanador indígena. ¿30 de 25? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Nunca voy a entender a este man. Al sanador indígena nunca lo entiendo. Aunque pues eso va para el 99% de las unidades que hay en este juego. Es como que... Mmm. Sí, estás diciendo algo completa y absolutamente inentendible. Chévere. Estos que los tenía haciendo yo recogiendo comida. Así que... Aquí hay capibaras. Que vayan por ellos. Los rodeleros normalmente yo los usaría para la guerra de guerrillas. Pero pues este mapa no está tan habituado a eso. Porque pues el enemigo tiene ya una base establecida y es grande. Aunque pues esa excusa no la puedo usar porque hice lo mismo con... Ya saben. Otras cosas. Donde pongo la iglesia. Aquí. Ya hice el cuartel. Este que vaya para acá. Ya tengo aldeanos cogiendo comida. Ya destruimos el muelle. Así que ya los otomanos pasarán hambre. Porque pues al parecer Morgan le encantan esas tácticas. A ver. Sí, me pueden ver el de los cirujanos. Voy a poner a hacer más casas. Y voy a poner a hacer más aldeanos. Alel. ¿Será que Morgan se huguió y empezó a hacer el ataque torbellino? No. Solo lo hace una vez. ¿Cuántos perdí? Creo que perdí ahí. Ah, sí. Perdí a uno porque lo mataron. Estos que se metan aquí. Esta... ¿Qué haga? Este muro. Que igual lo puedo extender hasta por aquí. Esta la voy a poner a recolectar madera. Ah, ya puedo subir de edad. Perfecto. Necesito una carabela. Así que me sirve más esto. Vamos a los 10 minutos. Pero pues estos videos nunca me quedan cortos. Así que honestamente, skill issue. Estos los tengo aquí defendiendo. Voy a reparar ese puestico. Voy a hacer el calendario maya. Voy a hacer un ballestero de reemplazo. Este barco. No sé qué ponerlo a hacer porque creo que ya esto es todo el mar que hay. No hay nada más. Esta la tengo ahí yendo por comida. Así que que vaya por comida. Esta se pongo aquí a talar. Ya hice un ballestero. Y me puedo enviar otra cosa. Y lo que voy a enviar me va a ser más madera. Que es lo que más me falta ahora mismo. Gran cruzada. Si haces trabajar demasiado, te sirvo para que consigan su salud. Se verá afectada y sin embargo, obtienes cajones de 100 monedas por cada minuto. O sea, básicamente, feudalismo intenso. Esa estaría brutal. Esas tres las puedo hacer sin drama. Están atacando mis muros. Ah, eso es. Así son las cosas, ¿no? Además, a ver, como esto está como que total y absolutamente destruido. Pero pues no, no podemos pasar. Hay un muro. No me acuerdo que hacía gran cruzada. Ok, necesito aldeanos para recoger esto. ¿Será que ya les salió el funi? Ok, ya les salió. Ya la inteligencia artificial les dio. Voy a hacer una fundición de artillería y es lo primero que pienso hacer. De hecho, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer esas dos mejoras. Como ya no me tengo que preocupar por subir de edad, voy a hacerme esa mejora. Creo que ya el sanador hizo lo suyo. Eso es envío allá. Ahorita me envío el falconete porque primero sí tengo que terminar el establo. Esta sigue aquí recogiendo las monedas. Le hice lo mejor a esta, así que solo me quedan el resto de las mejoras. Tengo un envío extra, pero no lo voy a utilizar aún. Podría enviarme el cañón. De hecho, me voy a enviar el cañón porque el cañón me sirve bastante más. A ver. No, es cierto que no tengo espacio y población. Tengo para hacer el mortero. De hecho, voy a hacerme dos morteros porque junto con el cañón debería ser más que suficiente. Ah, estos están aquí atrapados y no me pueden atacar. O sea, estos tratarán de venir por acá, pero... Uy, ¿hay terreno? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué no podemos atacar? Ay, Dios, auxilio. ¿Tenemos armas de distancia? No, no, es falso. No podemos atacar. O sea, esta posición claramente ventajosa para nosotros no nos sirve. Yo llego mi cañón. Ay, ¿ahora qué? Y ahora se meten aquí. ¿Por qué? Porque estos hijueputas no saben quedarse en su puto territorio. Y ahora nos retiramos nosotros. Los morteros ya están. Ya está el usar. ¿Va a ser cinco ballesteros? Ah, ok. Decidieron volver. Vamos a matarlos. ¿Dejaron de joder? Eso parece. Me haría otros piqueros, pero no sé si hacerlo, si valdría la pena. Vamos a enviar más madera porque pues es lo que me ayudará mismo. Creo que desde acá pueden atacarlos. Ok, me exterminaron todas las tropas. Voy a hacer esto y voy a tener que hacer más tropas. Estos siguen aquí jodiéndome la vida. Y el sanador. Estos siguen aquí en lo suyo. No va a haber papires ni cosas que hay que matar. A ver, más madera que cubre el falconete. Necesito treinta y dos más de madera. Voy a quitar a este. Cuatro usar es más. Y un tercer mortero, así estoy bien. Este se devuelve para acá. Ya no tengo más mejoras que implementar. Caribe es conservatana. Me alcanza para once caribe. A ver, creo que con eso debería ser más que suficiente. Así que vamos por acá. Primero vamos a tomar esto porque luego creo que aquí es la entrada al fuerte de ellos. Sí, porque aquí está la torre. Si destruimos este puesto comercial, ellos no pueden hacer más guerreros indígenas con los que jodernos la vida. Y además ellos no tienen la mejora de los puestos de comercio que se autodefienden. Así que estamos bien en teoría. Dios, muertísimo. Ajá, me lo asesinó de inmediato. Funi. A veces le acaba de caer un mortero y lo acaban de asesinar intensísimamente. Necesito más envíos. Ah, este man se devolvió. Le hizo un quickscope a mi otro parcero y ya. Se orió. Estos están muertos. Pero capturamos la tribu azteca. Yo el falconete lo voy a tener que reemplazar con más lanzadiscos. Porque no me alcanza para más. O sea, así de valiosos son los falconetes cuando no puedes hacerlos. Ok, ya estamos con los aztecas. Así que estoy bajo en recursos. Después de esta trifulca. El curandero se abrió. Se abrió o lo mataron, ¿no? Algunas de las dos. Pero sí, ese man ya no está con nosotros. Está al área, no sé, no estoy seguro. Casi 30 minutos. Me preocupa eso. Está aquí jodiendo. A ver, dos colonos. No. Enviar el de sabiduría popular. Que este haga un hospital de campaña si no lo tengo que tener aquí todo el rato. No creo necesitar más, pero si acaso voy a mejorar los piqueros. Listo, sabiduría popular de los nativos. Ya llegó. Entonces vayan a recoger esto de aquí. Este man está aquí jodiendo con su unidad de artillería. No pienso tirarle ejército a los tesoros, honestamente. Aún así lo voy a hacer. Reclámese de esto. Secundarios. Ya todos los secundarios cumplidos. Así que con eso creería que es suficiente para pasar al ataque, pero no estoy muy seguro. Así que lo que voy a hacer es quedarme aquí. Más caballería me alcanza. No, no me alcanza. No me alcanza para más caballería. Y no tengo más envíos de la metrópolis. Así que tengo problemas. No me alcanza para hacer nada. Tengo que terminar esto ya. Y los otomanos alcanzaron la edad 3. Al carajo. Tengo que atacar ya. Voy a enviar a los morteros a que se ocupen de estas torres del frente. Porque si no, estas me van a demoler al ejército antes de siquiera entrar. Estas tienen 5.000 de salud y mis tropas juntas no hacen ni la mitad de eso. Así que primero quiero enviar morteros. Vaya por el cañón ya. Y va a matarlo. Aunque creo que... Sí, lo mata. Listo. A ver, necesito enviarme madera para así reemplazar las pérdidas. Voy a aquí. Voy a mantener al ejército al margen. Va a ser un avance lento, pero... Va a ser avance aún así. Están construyendo un segundo centro urbano y no los voy a dejar. Ya destruimos un centro urbano. Ahora solo toca destruir el otro. El puesto de mando empezó a atacar. Así que vamos a atacar los otros edificios para que así no produzcan unidades y nos maten. Y listo, ya cayó el puesto de mando. Listo. Necesito hacer unidades de repuesto ya. Ay, no hay más espacio de población. Casas rápido. Que este ataque aquí... Debo mantenerme al margen porque o si no... Porque o si no me van a fregar. Rapidísimo. Y desde ahí pueden atacar el centro urbano, creo. Me preocupan estos de aquí. Pero... No importa. Victoria. Daveando, bitch. Y en menos de una hora. Me siento feliz. Me siento feliz con el resultado. A pesar de la falta de comentario. Que honestamente debí haberlo hecho muchísimo mejor. Porque ya me ocurrió este problema con el video de la semana pasada. Pero honestamente no me quejo. Lo hicimos bien. Fue gameplay eficiente. Más que gameplay vistoso. Con comentario y bromas así basura. Pero espero les haya gustado el video a pesar de la falta de comentario. Si les ha gustado, denle like. Suscríbanse. Están ahí abajo y ayudan al canal. Y además es gratis. Y hasta el próximo video. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. ¿Tu eres tú? ¿O qué es elatorio? Que約 1.000 €2.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €1 받3- Haz doings.